Jesús te ama, oh venga ahora pecador que estás afuera, Jesús te ama. Venga ahora pecador que estás afuera, la iglesia la cosecha, te llena del poder de Dios, la iglesia la cosecha, el poder de Dios, Jesús te ama. Venga ahora pecador que estás afuera, Jesús te ama. No venga ahora pecador que estás afuera, la iglesia es llena del poder. Es llena del poder de Dios, el poder de Dios, en el capítulo 7, versículo 22, vamos a leer la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a meditar y vamos a examinar cómo estamos nosotros, amén. Aleluya. Y nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios, que se predica en la iglesia, apende, gota, la cosecha. Ahora Señor, aleluya. Vamos a leer en San Mateo, capítulo 6, versículo 22, dice la palabra de Dios así, Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Le vamos sumando para Dios, oremos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Señor, por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a todos, Señor, los presentes. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, entendés y comprender sabiduría de lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Señor, confirma tu palabra. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendición, Señor, dama tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios en el nombre de Jesús. Reprendo espíritus inmundos. Salgan demonios. Salgan en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre. Iglesia, pentecostal, la cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Tomen asiento y escuchen con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Señor, aquí nos habla la lámpara del cuerpo, los ojos. Amén. ¿Cuántos tienen ojos? Levante la mano. Los ojos. Salta que tiene ojos, ¿no? Dice la lámpara del cuerpo. Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Pero no serán las mismas tinieblas. Así que si hay tinieblas, cuantas no serán las mismas tinieblas. Amén. Nosotros, antes de venir a Cristo, hemos estado en tinieblas por no leer la Biblia. Hemos estado siendo engañados por los hombres. Aleluya. Que algunos hayamos hecho... ...en tinieblas y estamos destituidos de la gloria de Dios. ...entra a Dios porque Dios es luz. Amén. Y Dios ha enviado esta luz al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna y deje de andar en tinieblas. ¿Y cuándo va a dejar de andar en tinieblas? Cuando usted lee la Biblia. Abra su Biblia, Salmos 119, versículo 105. Y el hombre del micro... ...alguía oyente de la radio... ...está en tinieblas. El que lee la Biblia no está en tinieblas. El que lee la Biblia y la hace. Porque usted... ...la Biblia se lee paralela. A ver quién encontró Salmos 105, versículo... No, Salmos 119, versículo 105. Levántala, ahí está. Ahí hay uno. Ahí hay uno con la mano levantada. Aleluya. La palabra de Dios dice en Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Y nos alumbra el camino por donde caminamos. Queremos caminar a la vida eterna. Hay un camino que se llama Jesucristo. Y por... En la Biblia encontramos el camino que Jesús nos enseña para entrar a la vida eterna. Por eso que el que no lee la vida eterna, y camina como un ciego, o es guiado por otro ciego, un ciego guiaría a otro ciego. Ambos van a caer en el hoyo, cuando dice caer en el hoyo, ambos van a ir a la perdición, a la condenación, al infierno. Un ciego no puede guiar a otro ciego, hay personas que leen la Biblia, pero no la hacen, es un ciego. O le da interpretación, es un ciego. A la Biblia no se le da interpretación, porque la misma palabra de Dios que es la... La interpretación a la palabra de Dios, ni le aumenta ni le quites. Si a alguien le aumenta o le quita, aunque lea la Biblia, es un ciego. La interpretación es un ciego. Era hijo de David. Y eso es lo que Jesús dice, ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego cayere, el que es guiado por el ciego, también va a caer. Aleluya, que es un ciego. Para que no esté ciego, tiene que leer la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. Entonces usted está en luz, en el camino de Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si tu ojo es malo, decía cosas malas. Mira cosas malas. Bueno, Señor, está en tinieblas. Y tu cuerpo también está en tinieblas. Porque tu ojo es malo. Eres creyente del Evangelio. Estás en iglesia donde hay milagros, sanidades. Pero si tú comienzas a poner tus ojos en lo que es pecado. Tus ojos están en tinieblas. Así de sencillo. Aleluya. Pero si usted se guarda del pecado. Entonces. Sus ojos no están en tinieblas. Sino que están en luz. ¿Quién vive? A su nombre. El salmista. Salmo 101, versículo 3. ¿Qué dice? A ver. Por eso dice el salmista eso. Que a veces leemos la vida. Ni siquiera meditamos. ¿Por qué dice eso? Y el salmista sabía. Porque si su ojo era malo. Su cuerpo estaba en tinieblas. ¿Quién vive? Salmo 101, versículo 3. Dice. No pondré mis ojos. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Usted tiene celular. Que la ciencia ha aumentado. Y el diablo pues. Utiliza el celular. Para hacer caer al que quiere ser salvo. Muchos se van a perder por el celular. Lamentablemente. Ponen sus ojos en el celular. En cosas injustas. En esos tiempos no habían celulares. Pero el salmista está diciendo. No pondré mis ojos en cosas injustas. Usted en su celular tiene pornografía. Usted está poniendo sus ojos en cosas injustas. En lo que es pecado. ¿Qué me ven? Así de sencillo. Aleluya. Entonces los ojos no se ponen cosas que son pecaminosas. Miren lo que ha pasado en Cajamarca. Por estar viendo el celular. Aleluya. Pornografía. La pornografía es cosas injustas. Han caído en pecado con animales. Y hay personas que tienen relaciones con animales. Aleluya. Y lean. Este. Levítico. A ver. Levítico. Capítulo 18. Versículo 23. ¿Quién puede leerle? Abra su. Ahora rapidito nomás. Cuento dos. A ver si ya levantó la mano alguien. Uno. Ahí está. Ahí está. Hoy preces colaborador. Allá no importa. Evita el colaborador. Si no quiero hablar con los miembros. De repente visitantes también. ¿Quién vive? ¿Qué dice allí? Levítico 18.23 dice. No. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal. Para ayuntarse con él. Es perversión. Amén. Has leído varios versículos. Uno nomás te. Otro que lo lea más claro. Porque no se escuchó claro. Es así o no. Levítico 18. Versículo 23. Gloria al Señor. La palabra de Dios. Dice así. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante. El 23 nada más. Para ayuntarse con él. Es perversión. Aleluya. ¿Quién vive? Levítico 23. Otro por acá. Alguna hermana que lo lea más claro. Porque también no se le escuchó claro. Ya su nombre. Levítico 23. Aleluya. La palabra del Señor dice en Levítico 18.23. 23. 23. 23. 18.23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amacillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Es perversión. ¿Qué cosa es? Perversión. Perversión. Amén. Y los perversos no entregarán a los cielos. Usted quiere ser salvo. Usted tiene que cuidarse de eso. ¿Y por qué tiene relación con animales siendo cristianos en una iglesia con milagros? ¿Por qué ven pornografía? Y al ver pornografía, tienen esos carnales, se encuentran un animal, tienen relación con el animal. Increíble. Pablo dice, mejor es casarse antes que te estés quemando. Y si se casa, converse con la persona y no esté poniendo sus ojos en el celular y mandando mensajes. De aquí en adelante, si me entero que alguien mandó mensajes a alguien sin conocerle, automáticamente va a quedar disciplinado. Basta ya. Le manda mensajes a una persona sin conocerla, queda disciplinado. ¿Lo hagas, Señor? Porque están mandando así mensajes. Y ahora, no solamente mandan mensajes, sino que hackean el celular de alguien y mandan el mensaje como si fuera a ese celular que lo han hackeado. Por ahí, escuché una queja de una hermana que le están mandando mensajes. Y ahí está el nombre de la persona, y también le manda fotografías. Él no pasó cena porque es de San Mangay, hasta que hablé con el pastor. Y ayer fui a Chota a hablar con el pastor. Y yo le dije, ¿Usted está mandando fotografías a alguien? No, me dice el pastor. Yo no mando a nadie. Y al mandar fotografías, la persona le pone que es soltera. Aleluya, que vive. Le pone que es soltera y que por favor le mande su... su número de teléfono porque quería hablar. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, yo le digo, pero sí. Yo le mostré las fotos porque a mí me mandaron las fotos. Ahí están las fotos, mire. Cuatro fotos. Pastor, delante de la presencia de Dios que me está viendo. Yo no envío mensajes. Alguien me ha hackeado, dijo. ¿Qué es eso de hackear? Entonces, ella me explicó, me dice, mire. Las personas hacen esto así. Le han mandado un mensaje a mi esposa. Y ahí me enteré que era casado. Porque según el mensaje que le han enviado a la joven, él dice que es soltero. Y dice que le han tomado su nombre. O sea, le han hackeado su número. Y dice, hay uno de la iglesia que le manda mensajes a mi esposa. Y mi esposa es mundana. Y yo le he visto los mensajes a mi esposa. Y como ahí está el número, el mensaje que le ha mandado a mi esposa. Y yo le he llamado a esta persona. ¿Verdad, Señor? ¿Quién vive? Y posiblemente esta persona es la que está tomando mi nombre. Y me ha hackeado. Me ha hackeado, dice el celular. ¿Verdad, Señor? Pero yo no envío un mensaje a nadie. A nadie. Yo tengo a mi esposa. ¿Verdad, Señor? ¿Quién vive? Y yo quiero salvarme, dijo. Como el carnet estaba en... Lo habían tenido los hermanos. Le habían pedido. Se lo devolví. ¿Ya para qué? Si está diciendo que no. Yo no puedo decirle que diga que sí. Si él dice que no. Si es de lo contrario. Pues Dios un día lo va a juzgar. Pero yo tengo que creerle a lo que él me dice. ¿Ya? Le devolví el paseo. Después ahí conversando con los hermanos. Esos hermanos saben bastante de eso de hackeo. Y le digo a uno de ellos. ¿Lo escuchaste lo que dijo? ¿Sí, pastor? Tú sabes qué es eso de hackear. Sí, me dijo. Eso hay, me dijo. ¿Cómo se hackean? Sí, se hackean. Entonces de mí se miren. Sí. Usted. ¿Para qué utiliza Facebook? Es para chismosear. Para enterarse de la vida agenda. Parece el Facebook. ¿Ya? Me dice. Esto es así. El Facebook. Algunos tienen su código. Y para entrar al Facebook. Tiene que pedir autorización a la persona. Pero hay otros que no tienen este. No están con código. ¿Quién bebe? Entonces cualquiera entra a eso, dice. Cualquiera entra. Y acá hay muchos que tienen Facebook. Levanta la mano. El que tiene Facebook. Levanta la mano. Porque Dios sabe que usted tiene Facebook. ¿Y para qué tiene el Facebook? Elimine ese Facebook. No te va a meter al infierno. Elimine eso. La vez pasada yo ya les dije sobre eso. Oiga. A mí me manda este Facebook hasta de mi hermano. Mi hermano es mundano. Una vez me llegaron fotografías de mi hermano ahí tomando licor con su esposa y no sé qué. Y a mí me llamó la atención. Qué raro que mi hermano me mande fotografías. Averigüe, averigüe. Y era otra persona que había entrado a su Facebook porque le había pedido autorización. Y estaban conversando a través del Facebook. Y cuando le da autorización, el otro le saque el código. Pero no todos los Facebook tienen código. Él sí tenía código. Piden permiso, quiero este, conversar con usted. Me pide acceder. Entonces la otra persona le dice sí. Y le saca el código para esa persona. ¿Quién vive? Entonces ahí me comienza a llevar fotos de mi hermano. ¿Para qué mandan fotos de mi hermano? Si mi hermano es este mundano. Que es borracho, es borracho. Que sale fotografías tomando licor. Tomando licor es cosa de él. Lo que culpa tengo es que, si él no es cristiano. ¿Quién vive? Va a orar por mi hermano. Él puede hacer lo que le dé la gana. ¿Ya? Pero me manda fotografías a mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Él se llama chisme. ¿Quién vive? Y a veces me hace pecado porque yo digo, a ver si va mandando otras, otras, siga me mandando. Y me manda. Y yo también peco. ¿Quién vive? La curiosidad, mató al gato, dicen por ahí, que me ven. Aleluya. Entonces, hablando con los hermanos, ¿y cómo es eso para entrar? Pues si algunos dicen que tienen que pedir permiso para entrar. No, pastor, dice, algunos tienen código. Digo, ya, o sea, un, como seguro para que no entre cualquiera. Pero otros no tienen. Entonces, el caso del hermano es que él no tiene su Facebook, o sea, para que no entre cualquiera. En ese Facebook entra cualquiera. Entonces, ha entrado y las fotos que tiene se las ha capturado. Y me dijo, mire, pastor. Y el hermano tenía Facebook. Mira, acá está. Y yo machuco así y capturo la foto. Y esa foto se la puede mandar a cualquier otra persona. Así es, así. Que me ven. Y también le han capturado el número. ¿Por qué le ha capturado el número? Porque el hermano le ha llamado la atención. A uno que está en disciplina, su esposa es miembro, está bloqueada ya. A través de su esposa le vamos a jalar a ese miembro. A ver si es verdad. ¿Ya? Porque ahí está su nombre. O sea, el nombre me lo dio el hermano. Lo que yo le reclamaba al hermano es que está su nombre de él. Ese pastor ha puesto mi nombre. Y en vez de... Y poniendo mi nombre. Me pone mi nombre. Él me ha capturado. Y me ha capturado también. Porque yo le he llamado. Con mi celular. Porque está mandándole mensajes a mi esposa. Y al yo mandarle... Ahí tiene mi número. ¿Qué me ven? Y ha sido miembro de esta iglesia. Y parece que está hablando aquí con otra persona. Y como ya ha sido descubierto, está aquí. Perdóname, llorando. Manda caritas llorando, llorando. Y cada rato, perdóname, perdóname, hermana, perdóname. Yo no quiero perderme. Yo tengo mi familia, tengo mi esposa. Ahí recién le dice que tiene familia y esposa. Pero antes le decía que era soltero. Y otra cosa más. Nos encontramos en el hotel. Le ha dicho. Nos encontramos en un hotel. ¿Quién me... ¿Cómo se llama? Qué pervertido. A la hermana. Primero le enamora. Y le entra en conversación. Y quiero encontrarme con usted. Y la hermana le sigue corriendo. Le dice, ¿a dónde nos encontramos? En un hotel nos encontramos. ¿Quién me vean? Aleluya. Imagínense. Y la hermana ha hablado, pues, y se descubre que él es casado. Y como le ha descubierto que él es casado, ya le ha mandado un mensaje. Arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Aleluya. Y no me esté molestando más. ¿Ya? Y de ahí es donde comienza a decir que le perdone, que le perdone. Y la joven le ha dicho. Esto ya lo sabe el pastor. ¿Quién me vean? Que usted sabe quién soy yo. Sí, yo sé quién es usted. Y respete a su esposa. Aleluya. ¿Por qué le decía que era soltero? Respete a su esposa. Y ahí es donde él ya se da, se encuentra descubierto. ¿Quién me vean? Increíble. Aleluya. Increíble. Y está disciplinado. Ya después le ha dicho. Sí, hermana, perdóneme. Perdóneme. Yo estoy disciplinado. Aleluya. Que me vean. Y quiero que me perdone. Y quiero que me perdone. Y quiero que me perdone. Como dos días, la hermana dice que cada rato con el celular, que perdóname, que perdóname y que perdóname. ¿Quién me vean? Aleluya. Al necio, aunque lo maje en un piso de trigo, no se apartará de su necesidad. Y para eso utilizan el celular. Sus ojos. Usted está con los ojos mirando y sus dedos también. Está en tinieblas sus ojos. ¿Quién me vean? Está en tinieblas. Ni soltero, ni casado. Y aquí en adelante va a utilizar esas cosas. Porque si yo recibo una queja, automáticamente queda fuera de comunión. Va a quedar fuera de comunión. Así como queda fuera de comunión. Este que ha pedido plata queriendo casarse. Está por casarse. Le pide plata a la novia. Y los familiares se han enterado. Porque ha encontrado un bar. Que la hermana le manda dinero al hermano. Y por eso la familia está escandalizada. Y llora. Dice yo no quiero que mi hija se case con este hombre. Y el hombre aparentemente bien, parece un angelito. Y el angelito no tiene nada. Aleluya. Dios, pues no sea ocioso. Dios, ahora y a Dios, ¿con quién me voy a casar? Que me vean. A su nombre. A su nombre. Ahora viene otro. Por acá. Todavía no tiene entendimiento. Años tiene. Desde que se formó esta iglesia. Se casó. Por ahí. Se divorció. Está divorciado. Y ahora viene con la parte de divorcio. Y me dice, pastor. ¿Qué terrible lo que me ha pasado? ¿Qué terrible? ¿Qué te pasa? Es terrible lo que me ha pasado. Me han clavado un cuchillo en la espalda. ¿Cómo que te han clavado un cuchillo en la espalda? Mi esposa me ha dicho que tiene otro hombre. Oye, pero tú no me dijiste que están separados y que tu esposa te ha dicho que se va a divorciar. Sí, pues, pero ya tiene otro hombre. Oye, pero si se va a divorciar, ya ha sido mío esta iglesia, está fuera de comunión. Él sí está en comunión. Entonces él ya no tenía que ver nada con su esposa, porque su esposa ya le ha dicho que no vaya a visitarla, porque estaban viviendo separados. ¿Quién me vean? Y ya con la carta de divorcio viene a decir, me ha clavado un cuchillo en la espalda, porque tiene otro hombre esta mujer. Oye, pero si me dijiste que te ibas a divorciar, porque ella te pidió el divorcio. Entonces ya te divorciaste, ¿ya qué vienes aquí a reclamar? Puede estar con cien hombres, lo que quiera, ella no es miembra y tampoco ella no es tu esposa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que me vean. Pero pastor, que está con otro. Oye, pero si ya te divorciaste o no te ha divorciado. Sí, pastor, ahí están los papeles. Que me vean. Entonces, ¿por qué vienes a decir que te ha clavado un cuchillo? Podría decir eso cuando ella fuera miembra, ella no es miembra. Ella no es miembra por no respetar a su esposo. ¿Qué me vean? Y viene que le ha clavado un cuchillo en la espalda. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Primera gente no es miembra. Y después, él ya sabe que no le deja llegar a su casa. Que tiene otro compromiso. Y que le pide el divorcio. Si ya le pide el divorcio, ya pues él no tiene nada que ver. Que viene con la carta de divorcio y quejándose. Pastor, me ha pasado algo terrible. Mi esposa me ha clavado un cuchillo. ¿Cuál esposa? No dice que te vas a divorciar. Sí, aquí está el papel del divorcio. Ya está divorciado. Que me vean. Aleluya. Es hablar por gusto también. No tener entendimiento. Esa persona tiene libre habilidad. Puede hacer lo que quiera. Él ya no tiene que ver nada porque ya Dios mismo permitió que le pide el divorcio. Ya se divorció. Que me vean. A su nombre. Aleluya. Y hay otras cosas más que no quiero decir. Entonces, siempre tenga cuidado con el ojo. Hay que tener cuidado con el ojo. No ponga sus ojos en la iniquidad. Te va a traer consecuencias. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Y no esté mandando mensajes al que no conoce. Sea hombre o sea mujer. Porque hay mujeres que también mandan mensajes. No va a creer que no. ¿Quién vive? Aleluya. Hay de las dos partes. De los dos sexos. A veces es el hermano. A veces es la hermana también. ¿No? Está mandando mensajes a usted que no conoce a alguien. Y se llega a quejar. Y veo yo que es verdad lo que está mandando. Va a quedar disciplinado. ¿Lora, Señor? ¿Qué me va? ¿Lora, Señor? ¿Lora, Señor? Porque yo no quiero tener personas como miembros que están caminando, pues, en tinieblas. ¿Lora, Señor? Levítico 18, 23. Está hablando, ¿Lora, Señor? En el 22 dice así. Aleluya. No te echarás con varón como con mujer esa abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Ayuntamiento quiere decir relación carnal. ¿Ya? Usted se casa con un hombre o con mujer, es el ayuntamiento. ¿Ya? Y ya no son dos, dos, sino viene a ser un solo cuerpo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? No, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Amancillándote con él, ni con mujer alguna se podrá, se pondrá delante de animal para ayuntar con él, es perversión. Tanto para el hombre, para la mujer. ¿Por qué habla también la mujer? Porque hay mujeres que también tienen ayuntamiento con animales. Yo conocía, se era casada. Y había tenido relaciones con un perro. Tuvieron que llevarla al hospital, ella y el perro. Pues es que sale el escándalo. Había tenido relaciones con el perro y el perro no podía salirse de su cuerpo porque el perro tiene una relación media extraña con la perra. ¿Ya? Entonces, tuvo relaciones con el perro. Y el perro no podía salirse de su cuerpo. Así como está con una perra que se quedan pegados, igualito con una mujer, igualito se queda. Y como no podía sacarla, en su desaparición acudió al hospital. Y era enfermera. ¡Aleluya! Era enfermera la persona. Y por eso es que yo me enteré cuando ahora estaba, harán pues unos 50 años atrás. Ya sonó. Hay mujeres que tienen ayuntamiento con animales, sobre todo con perros. Que me... ...allos con burros. Así de sencillo. ¡Aleluya! Otras hasta duermen con el perro. ¡Aleluya! Hay que tener cuidado con los animales. El animal en su sitio. Y usted en su sitio. Y a su nombre. Como de mujeres. El hombre también. Tiene una asna. Es mundano. Se llega a la asna. Se llega a la asna. Que me ven. Yo cuando era chiquillo, tenía un primo, y el primo ya era un poquito mayor. Y me dice, mira, me dice, la pone el asna en la parte baja, y él se subía a un bordo. En mi delante, comienza a tener relaciones. Yo era un niño. Tendría pues unos 5 años, por ahí. ¿Quién vive? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y eso hay, pues. Tiene relaciones con animales. Con una burra tienen animal. ¡Aleluya! Y la pone en un bordo, pues, para que el burro no patie. Para que la burra no patie. Y la persona tiene relaciones normales. ¿Quién vive? Es en el mundo, pues. Pero ya siendo cristiano, tiene que tener cuidado, no imitar las obras del mundo. Ahora, Señor, que a mí... ...al mundo, y las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El mundo pase sus deseos, pero el que ama a Dios permanece para siempre. Y a su nombre... ...dice... ...la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo te es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. En otras palabras, estarás con Jesucristo, porque Jesucristo está donde una persona que teme a Dios. Así de sencillo. Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no... ...que ande en luz. Cuando hacemos lo que Jesucristo dice, andamos en luz. Usted se pone a... ...con su celular a hablar cosas que no convienen con una persona que no... ...usted no está en luz, usted está en tinieblas. Y así esté pasando cena, usted está en tinieblas. ¿Quién vive en? Porque hay algunos que están pasando cena y hacen cosas que... ¿No es el Señor? ¡Aleluya! Usted ha cuidado con eso, cuide su salvación. ¿Usted quiere ser salvo o no? ¿O está jugando a la religión? Santificación. A ver, abra su Biblia. Primera de Tresolenses 4, 7. El micro. Levante la mano al que encontró. Pero lea clarito, ¿ya? y fuerte. Levante la mano. ¡Aleluya! ¿Quién vive en? ¡Gloria al Señor! Ahí está, ahí está una. Queriendo, no queriendo, ahí levanta la mano. ¡Aleluya! Algunos lo tienen, pero no levanta la mano porque dicen, me da vergüenza. ¡Aleluya! Y puedas leer, pues, deja de hacerlo malo. Pégase el micro en la boca. Acérquese el micro en la boca. La palabra de Dios dice, en primera de Tresolonesenses 4, 7. Pues, no nos ha llamado Dios a inundicia, sino a santificación. Siga el otro versículo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Eso dice Pablo. Dios no nos ha llamado a inundicia, sino a santificación. Estar mandando mensajes a alguien que no conoce, usted está en inundicia. Y sus ojos no son buenos. Ahora sí, ¿quién vive? A su nombre. Así de sencillo. No esté mandando mensajes. Quiere casarse, converse con el hermano, con la hermana, acompañado de otra persona, y habla lo que quiere hablar, y punto, se acabó. Ahí nadie le va a llamar la atención, porque usted está haciendo lo correcto. Está hablando, habla, le saluda. El sentido, saludarle, pero va acompañado de alguien. ¿Ya? No puede andar junto con la persona. Lo que sea que me vean, hasta que se case. Pero sí puede hablar, pues. Ahí no te van a quejar, porque usted está saludando, simplemente. tratando de conocer la persona con quien usted quisiera casarse. Que me vean. Si usted hace así, Dios mismo va a poner la persona que se va a casar, y le va a confirmar. Pero tampoco, como le va a confirmar, cometa pecado. En Lima, una hermana, estaba llorando. Pastor, yo vine la vez pasada, a decirle que me voy a casar con un joven. Y usted, nos dijo que hable con la familia, y una vez que la familia está de acuerdo, se paran la fecha para casarse, y avisan. Y en Chota, el diácono, me señaló con el dedo, y me dijo, antes que conozca al joven, usted se va a casar. Así le profetizó. ¿Quién me dice? A veces hay hermanos que te hablan, pero usted no sabe ni por qué le hablan. Ese diácono, Dios lo utilizó. Dios lo utilizó. Ahí la persona, el Chabota, no sé si hubiera por ahí, había visitado la iglesia, ella congrega en Lima. Y el diácono, estaba parado en la puerta, y la hermana creo que estaba saliendo, se despide, y el diácono le señala con el dedo, usted se va a casar, le he hecho. Y me ven. Poco tiempo después, ya comenzó con el joven, llegó a la iglesia, para casarse, pero, no se casaron, era la voluntad de Dios que se casen, pero, lo derrumbaron. Como ya le veis, se iba a casar, estaba seguro que se iba a casar, y cometieron fornicación, antes de casarse. Comete fornicación, al siguiente día, el joven le dice, que no se va a casar con ella. Así es así. Y encima el joven fue a decir, pues, que es lo que había pasado, que había quedado en fornicación, ¿con quién? Con la persona que me quería casar. Aleluya. Y después dice que otra vez, no sé qué, que quiere casarse, y que el joven también le ha dicho, que quiere casarse. Ya no, ya lo derrumbó, ya. Aleluya. Ya lo derrumbó. Así como, Adán y Eva, Dios les casó, les hizo la bendición, y pecaron. Les hizo la bendición, para vida eterna, y pecaron, y se cayeron. ¿Quién vive? Ya. El diablo te engaña ahí. Como dice, segunda de Corintios, 11, 3. A ver, lean. El diablo es diablo. Aleluya. Más me acuerdo, lo que una vez el diablo me dijo. Aleluya. Tú ya te vas a ir, me dijo. Se había, se había, este, manifestado en una mujer, que siempre el diablo gritaba. Y gritaba, y gritaba, y me dijo, y me dijo, Le digo, mira diablo, si yo me voy, aquí quedan los discípulos. y el diablo, utilizando a la mujer, hizo así con el dedo, a estos, así dijo. Y eso es lo que hace, pues. Eso es lo que hace con ustedes. ¿Quién vive? Aleluya. Gracias a Dios la iglesia, sí, porque el pastor que Dios ha puesto, pues, lo ha puesto por algo. Pero, si el pastor, se muere, o se va, tal vez dure una semana la iglesia. Tal vez. Ahí, en esa ocasión, no duró una semana. Duró dos días, nada más. Después los hermanos llorando. Pastor, que el dirigente nos trata así, no quiere que oremos por los enfermos, dice que solamente él, va a orar. No quiere que oremos por usted, porque usted ya se fue, y ya no va a volver más. ¿Quién vive? Aleluya. Eso le profetizaba. Y he vuelto, no he vuelto a la iglesia de Dios Amor. Aleluya. Pero he vuelto, con la iglesia de la cosecha, que el Señor me trajo. ¿Quién vive? Pues, el diablo sabe quién lo tiene vencido. Usted vénsalo al diablo. La Biblia dice, sométete a Dios, resistelo al diablo, y de vosotros se dirá. Hay que resistirlo, pues. Usted tiene un deseo que no debe de hacer, no lo haga. Entonces, usted está resistiendo al diablo. Y Dios va a estar siempre con usted, siempre con usted. Así de sencillo. y finalmente el diablo ya no lo va a querer ni ver a usted. Porque ya no, primeramente ya no va a poder tentar, porque ya usted lo derrotó. Aleluya. Pero si no lo derrota, él está como león rugiente buscando a quién devorar. A ver qué dice este segundo de Corintios 11.3. Ahí hay uno, por ahí hay uno, ahí hay otro. Aleluya. Y a su nombre. La palabra de Dios dice en Corintios 11.3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No. Según de Corintios 11.3. Según de Corintios 11.3. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera sugeridad a Cristo. A Cristo. Amén. Si leo un poquito antes, entonces está diciendo que la iglesia y la novia de Jesucristo. Y que esta novia de Jesucristo debe ser fiel a Jesús. Aleluya. Porque nos ha desposado con un solo esposo. Este esposo se llama Jesucristo. Y no tiene que estar dando lugar al otro que es el diablo. Así de sencillo. Porque no nos ha desposado con el diablo sino nos ha desposado con Jesucristo. Y somos la novia y para que el novio se case con la novia y ahí es donde dice Pablo pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. estos sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así de sencillo. Sincera fidelidad a Cristo. Hay que ser sincero con Cristo. Que diga lo que diga lo demás de usted. Usted si su corazón no le reprende confianza tenemos con el Señor y sopórtelo. Sopórtelo. Que diga lo que digan. De este joven que ha quedado disciplinado un año lo acusan de Lima. Que ha tenido conversaciones con una joven y no sé qué más y que tiene fotos y que le van a mandar fotos y que si se casa va a mandar fotos al pastor y va a quedar peor que el de Jaén el Israel. ¿Quién vive? Aleluya. Así le amenazan. Entonces él dice que no es así. Ya. Entonces le digo si no es así entonces tú ¿por qué estás reclamando? ¿Por qué él reclama? ¿Por qué estás reclamando? Y a yo le creí que no era así. Le dije posiblemente el diablo está luchando. Y como ayer hablé allá de esa persona no hablé de su nombre porque ya saben quién es. Pastor ayer habló de un hermano que se va a casar con una lechota. Este hermano está mandando mensajes a tal y a tal y a tal persona. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Qué está mandando esas amenazas? ¿Alguna razón tiene? Ahora ya no le creo que le está difamando cárcel cárcel no. Por gusto se me ve casarse no sé por qué motivo y yo estoy pensando otra cosa ya y le ha prestado dinero aleluya ahí se está feo y ya la familia se ha enterado que la novia le ha dado dinero ¿por qué? porque le han encontrado un voucher aleluya entonces la familia pues no quiere que se case y le han dicho ocioso ahí me delante ya aleluya y cuántos creen que esa respuesta está bien está bien levanta la mano a usted le dicen ocioso usted que va a decir que es bien trabajador aleluya quien vive la biblia por tus por tus frutos pero no te vas a lavar tú sino otro te va a lavar quien vive este es trabajador él me dijo pastor yo soy bien trabajador ya se no me entonces me di cuenta que de cristiano está pero bien lejos que son mentiras que por envidia no quiere que se case no ahora ya no es por envidia porque escuchaba y lo que hablé yo hablé algo así y ya me comenzaba a decir pastor a mí también me he escrito a mí también me he escrito otra persona a mí también me he escrito aleluya quien vive quien vive y de allí ya el que disciplina automáticamente no que disciplinado por los que sirvió sino por el dinero que ha pedido prestado a la novia porque ahí está el como se llama el voucher él no puede decir que no quien vive ya él no puede decir que no el voucher que es para hacer un negocio antes de casarse usted no haga negocio con nada ni menos tenga relación carnal con nadie antes de casarse quien vive la joven quiere casarse yo que la joven pero para que voy a casarse mi familia ya no la iglesia la mamá se puso a llorar allí como un niño no llora la semana vamos a hacer una oración de reconciliarnos si es la voluntad de Dios se casarán si no es la voluntad de Dios no se van a casar les hice una oración que se reconcilien porque iban a pasar cena el día de ayer lo que lo que hablé fue el día domingo me retire de pero con estos estas noticias yo la escuché borrar y esa persona me ha estado mandando mensajes pidiéndome el número de mi celular o mensajes a tal persona que me me dice nosotros estamos en luz y cualquier cosa que amos dice la Biblia que va a salir a la luz no hay cosa oculta que no haya ser manifiesto allá su nombre lámpara la lámpara del ojo aleluya a ver la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz lleno de jesucristo pero si tu ojo es malo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuanto no serán las mismas tinieblas la luz que en ti hay es tinieblas cual es la luz jesucristo usted anda con Biblia lee la Biblia cree en jesucristo se ha bautizado pero está haciendo con sus ojos cosas que no convienen así de sencillo entonces si la luz que hay en ti y la luz que hay en ti se llama jesucristo está en tinieblas cuantos más serán las tinieblas de afuera que hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice no haga otra cosa gloria al Señor aquí mismo vamos a terminar en el versículo capítulo 7 versículo 24 adelante aquí el Señor nos va a decir lo siguiente cualquiera pues que me oye lo que estoy hablando son las palabras de jesucristo usted está escuchando a jesucristo y gusta de jesucristo pero no solamente que se trata de que gusta de jesucristo de que gusta la vida eterna sino hay algo hay algo más que usted debería hacer escuchen cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y las hace hay que hacer lo que Jesús dice le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca paró su casa y la paró sobre la roca ya bien paradita esa casa así es el cristiano que oye la palabra de Dios y la hace lo que Jesús dice usted no hace lo que Jesús dice su casa se va a caer cualquier rato dice descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca así es el cristiano que vienen las pruebas vienen las luchas pero no cae sigue de frente se sigue manteniendo firme quien vive pero cual la oye pero no las hace lo hace aleluya le compararé a un hombre insensato y que pasó versículo 27 y 28 y de ese vientos y dieron con ímpeto contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina se cayó su casa y fue grande su ruina que pasó con esa casa es el cristiano oye las palabras de Dios lee la Biblia pero no las hace no las hace la palabra Dios ahora si a quien te habla no uses Facebook pero lo usas y usted está escuchándolo y lo usa automáticamente está desobedeciendo a Dios que nos ha dado la palabra y se Dios nos ha dado el Espíritu Santo 28 dice cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina como las escribas los escribas también enseñaban la palabra de Dios pero le aumentaban la palabra de Dios pero estaban caídos los escribas fariseos los judíos estaban caídos cuando Cristo vino Jesús vino para levantarlos pero ellos no quisieron se creyeron sabios en su propia opinión no como los escribas la enseñanza de Jesús era con señales y milagros los escribas fariseos herodianos ellos no tenían ninguna señal pero enseñaban también una de esas enseñanzas hacían creer a la gente que Jesús fue la vida él es hijo de Dios del Espíritu ya pero los escribas que eran maestros de la palabra ellos enseñaban así y por eso cuando leemos eso cuando alguien decía Jesús hijo de bellita y misericordia de mí él no él no contestaba porque está pidiendo mal hay que saber pedir pedir pedís y no recibís porque pides más la palabra ellos que me ven pedís para vuestros deleites aleluya que me ven te quieres casar le pides plata a la novia para que le pides plata a la novia que ejemplo de hogar vas a formar que ejemplo de hombre eres tú el hombre de la cabeza aleluya entonces yo no puedo prestar plata tampoco preste plata antes que se case que me ven este ahora que disciplina de apellido plata o sea para asegurarla ahora tiene que devolverle la plata antes del año que va a cumplir porque un año que disciplinaron y tampoco cuando vuelva como miembro si es que vuelve entonces él no se puede casar con esa persona se tiene que casar con otra persona que yo le dé quien vive así de sencillo pero que actúe bien se actúa igualito mandando facebook mandando mensajes no pues pastor siempre dice que no esté usted en esos casos para casarse muchos se casan así y terminan mal horrible o llaman por teléfono se pone a orar a hablar media hora una hora a veces dos horas y algunos hasta se quedan dormidos hablando por teléfono antes de casarse y después que se casa poco tiempo divorciándose o la mujer se fue con otro porque ya se aburrió de tanta conversación que ha tenido antes de casarse que me vean yo siempre le recomiendo quiere casarse ya cuando se casa conversa todo lo que usted quiera camina juntos todo lo que usted quiera mientras tanto máximo cinco minutos cuando ya usted tiene plan de casarse máximo cinco minutos que me vean cuántos minutos yo quiero conversar más para qué para qué y cuando ya se casa usted ya está cansado o cansada de haber estado conversando con el que se va a casar aleluya que me vean usted cásese cuando se casa usted ya conversa todo lo que quiera y la conversa las cosas de Dios pero no antes de casarse porque me vean aleluya y tampoco entre esposos no se pide prestado plata porque cuando se casan ya no son dos si no viene a ser uno solo que me vean la mujer debe estar sujeta a su marido como la iglesia a Cristo Jesús y él es nuestro salvador y el marido debe llamar a su mujer como a su mismo cuerpo porque jamás aborció nadie a su cuerpo y si no aborrece su cuerpo tampoco aborrezca a su mujer porque su mujer es su costilla que Dios le sacó a Adán para formar a Eva que me vean así formó Dios el matrimonio matrimonio aquí en la tierra en el cielo habrá otro tipo de matrimonio pero no con el matrimonio aquí carnal ese matrimonio acá es matrimonio carnal mientras tanto estamos en este valle de lágrimas quien vive allá van a ver las boderas del cordero el novio se llama Jesucristo como dice segunda de Corintios capítulo 11 versículo versículo 1 adelante ahí Pablo dice perdónenme porque voy a hablar como loco a ver los predicadores hablamos así como locos ¿qué me vean? dice Pablo el es pura eso y ahí habla del del esposo que la iglesia ha sido como virgen desposada con su esposo como virgen ya Cristo le perdonó viene a quedar como una virgen para que se case con el Señor Jesucristo en las bodas del cordero cuando somos salvos ya su nombre no se salva se va a tener que ir a casar con el diablo para siempre en el lago de fuego usted no quiere ir al lago de fuego ¿no? entonces lea la Biblia y camine conforme la palabra de Dios amén vamos al reglamento ¿cuántos tienen su reglamento? sobre todo se van a bautizar a ver reglamento reglamento todo lo que se va a bautizar tiene reglamento si usted no tiene reglamento el diablo te va a engañar primero te va a acusar esa esa persona no va a decir al pastor aleluya aleluya el diablo el diablo es diablo quien ve yo siempre digo conozca primeramente a Dios y también conózcalo al diablo conozca como el diablo trabaja siempre ve ya el diablo es diablo y no hay que darle oportunidad ahora señor usted se enoja el diablo ya supo que se enojó y si usted no se humilla antes de que el sol caiga te va a acusar y va a pedir permiso esto ha hecho mira tu palabra lo que dice no se ha reconciliado contigo no se ha reconciliado con la persona con quien se airó con quien tuvo impaciencia déjame tocarlo y ahí donde pide permiso y el cristiano vaya ya el pastor me duele la cabeza otro me duele el estómago otro me caí me golpearon porque el diablo pidió permiso para atacarlo que me ven a su nombre aleluya vamos a leer en la página 38 o 39 a ver a ver a ver 39 donde dice prestar y no pagar dice así a ver su a ver alguien que lo lea alguien que lo lea las dos líneas aunque sea a ver alguien que lo lea el lamento leal por ahí a ver a ver primera vez que vamos a que sea la voluntad de Dios lo que estamos haciendo aleluya prestar y no pagar sobre miembros que toman y no siga los versículos no pero siga leyendo hasta donde puede leer castigo de comunión hasta pagar la de está escuchando si por eso que el hermano que disciplinaba porque le pidió plata a la hermana aleluya y la hermana con tal de casarse le dio plata pero la vida dice no hay nada oculto que no haya salido a la luz salió a la luz aleluya que cobarde él no me dijo eso a mí él me dijo que su hermana de su novia se había levantado para evitar que se case y a posiblemente sí y por qué la hermana de la novia no quiere que se case por la acusa a su hermana que quiere impedir su matrimonio todo es ilógico hasta la mandía bloquear a su hermana pero cuando llegaron la hermana tranquila yo la miraba normal después llegué el hermano pusimos a conversar a la hermana no le dije usted se impide que se case el hermano no le dije nada porque yo viéndola yo sabía que esa persona no impedía no era como el hermano la había descrito se victimizó aleluya que me ven aleluya oye cristiano no hace eso nosotros no somos como los políticos como los hombres que se victimizan nosotros no tenemos que victimizarnos se victimizó y como se trata del matrimonio bueno vamos a encontrarnos el día sábado ya entonces conversando conversando y ahora le dije el hermano me ha dicho que usted impide que se case con él usted la que quiere que no se case pastor me dice ¿sabe qué es lo que pasa? ¿por qué me acusa así? porque yo soy la que ha encontrado un voucher a mi hermana que le ha prestado dinero a él y yo le escucho a usted que no se debe prestar dinero y yo le dije a mi hermana ¿por qué le has prestado dinero? no lo escuchas al pastor que dice que no se debe prestar dinero y entonces eso lo toma ya como una ofensa aleluya aleluya y la hermana le ha conversado al novio y se hace un chisme terrible que me ven entonces no es que no es que impida sino que hay algo que encontraron que no debe ser de un novio porque quiera casarse quiere casarse y le está pidiendo dinero antes de casarse ¿qué es eso? o sea no es amor para la esposa sino amor a qué al chicharón ¿quién vive? aleluya no es amor al chancho sino a quién al chicharón aleluya ¿quién vive? es como una persona que quiere casarse con alguien que es rica no es porque está enamorado de la de la que se va a casar está enamorado de la riqueza ya es un hombre y un cristiano que quiere ser salvo eso no tiene que hacer eso no tiene que hacer nada ¿quién vive? horrible entonces ahí tiene toda la razón toda la familia de ponerse en contra de ese matrimonio porque el hermano lo está viendo mal primeramente ningún mundano hace eso ya en otras palabras están pensando que el hermano la va a esclavizar a su esposa y hay hermanos también aleluya una vez viene un hermano padre de familia a quejarse pastor mi hija se ha casado con Julano de tal y yo he ido a visitar a su casa no le encontré ni a él ni a mi hija pregunté y me dicen que mi hija estaba este sembrando arroz y el esposo y el esposo también por otro lugar haciendo algún trabajo y mi hija está sembrando arroz pastor y mi hija no está acostumbrada a ese trabajo y me dice pastor ¿sabe por qué yo acepté que el hermano se case con mi hija? porque él iba con una combi aleluya y cada vez que se cuadraba así todo así y rapido y sacaba la llave y comenzaba a mover la llave como para decirle mira al suero cada vez que llegaba se cuadraba y yo decía que bien mi hija va a caer con este hermano se va a casar que tiene su combi posiblemente mi hija va a estar cobrando y el hermano va a estar manejando ya su nombre y el otro todo así pues como dicen panudo llegaba sacaba la llave la miraba la colgaba para que lo vean pues y entraba a la casa todo un caballero que me iba aleluya y siempre iba y siempre iba con la combi y siempre iba con la combi y ya entonces me dice pastor yo por eso le acepté que se casen porque él iba con su combi y resulta que la combi no era de él sino de su tío que se la prestaba para que vaya a la casa para hablar del matrimonio que me yo le dije le acepté que se casen porque como tiene combi pues mi hija va a estar bien pero al siguiente día que se casó ha devuelto la combi y la mandaba a mi hija a sembrar arroz no sé cómo le llama a ese trabajo aleluya y mi hija está sembrando arroz ahí en el agua y ella no tiene esa costumbre de estar trabajando así ya su nombre entonces todo eso hay y ahora para que no lo engañe a usted que va a hacer a ver muéstrame estos documentos así de frente pero tú le hubieras dicho que te muestre los documentos de la combi no pues que como siempre me mostraba la llave y no sé quién yo ya no le decía nada porque yo pensaba que era su combi y no llegaba una vez no sé cuántas veces por semana llegaba y siempre llegaba con la combi ¿quién me ve? se casó y la combi desapareció y la combi no la combi era de su tío y se la devolvió al siguiente día y ahora a trabajar se ha dicho a sembrar arroz ¿quién me ve? aleluya de ahora Dios te va a mostrar si esa persona es sincera o no de una o de otra manera ya sonó y la combi aleluya ¿quién me ve? y vino a quejarse pastor la combi no era de él era de su tío ¿quién me ve? y aquí dice sobre miembros que toman dinero prestado y no pagan también obreros que prestan y no pagan castigo obrero miembro que harán fuera de comunión hasta pagar la deuda ¿a dónde dice Salmos 37 1 póngale el micro a ver quién lo encuentra rapidito nada más aleluya vamos a ver también la ligereza de los hermanos acá aleluya 37 ¿37 qué? 37 la palabra de Dios aleluya 21 ¿qué dice? 27 21 el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da amén ahí nomás chiquito el versículo pero hay que grabarse el impío toma prestado y no paga si usted toma prestado pague pague ya aleluya más el justo tiene misericordia y da no te presta si no te da si alguien tiene ansiedad yo a usted le recomiendo que no le preste a alguien dele si usted le da al que tiene necesidad a Jehová presta el que al pobre da a Jehová presta y él se lo va a devolver la Biblia dice que si un hermano tiene necesidad y tú tienes para darle tienes bienes de este mundo y no le das has negado la fe así es sencillo se da mejor es dar que recibir o no claro pues se le da quien vive hay un don de dar también ore por ese don aleluya quien vive pero hay algunos que le das y no te reciben a eso ya no le des más claro porque hay algunos que no te reciben quien vive pero si te reciben o de repente ve a un hermano o una hermana que tiene necesidad y dice préstame ya usted no le preste si no dele ya dele ya si le presta lo hace pecar porque de repente no va a tener para pagarle pero usted le prestó pero si usted no dice que le preste si no le dice sabes que hermano hermana o julano no te presto porque la vida dice que no hay que prestar te lo doy y olvídate y se acabó eso hace y al darle a esa persona usted está prestándole a Jehová y Jehová se lo va a devolver el que al pobre da a Jehová presta por gusto no usted ese versículo haga lo que la vida dice haga lo que la vida dice cualquier cosa acuérdese lo que la vida dice que me vean y prestar a Jehová pues él te lo va a devolver y te lo va a devolver eternamente y a su nombre el que dice el impío toma prestado y no paga y hay algunos porque es impío que tiene para pagar pero no paga ya ese no tiene excusa alguien de repente prestó pero no tiene para pagar ya no tiene para pagar pero ha prestado está debiendo y el diálogo trabajó no puede pagarle que es lo que debe hacer proverbios capítulo 6 abra su biblia algunos tienen cuenta en los bancos si por motivos de de alguna cosa no no está pagando haga lo que proverbios capítulo 6 dice que me ven aleluya a ver lealo para que ya ese no creo que está acá sino que vamos a a leerlo para que usted sepa lo que puede hacer cuando usted no tiene para pagar el impío que prestado no paga pero si tiene para pagar sino que simplemente no paga porque es impío quien vive ya encontraron proverbios capítulo 6 versículo 1 adelante amonestación contra la pereza y la falsedad gloria señor contra la pereza ojalá que no hayan perezoso acá quien vive a ese hermano que se lo acusan de perezoso dice yo no soy perezoso yo soy bien trabajador aleluya que vive aleluya ya que que dice a ver alguien que lo lea levanten la mano a ver aleluya oye que anda contigo tiene que ser bien vivo soldado de cristo aleluya soldado mira para allá para acá no tiene la vista corta como la vida dice que algunos tienen la vista corta hay que ser vivo que vive leala hijo si has empeñado tu palabra eso en los dichos no de tu prójimo ve humillate y asegúrate de tu amigo amén amén más abajo dice no de sueño a tus ojos o sea ponte a trabajar ya ahí está hablando de repente un creyente en Dios prestó dinero o empeñó su palabra empeñó su palabra de repente empeñó su palabra quiero casarme pero no se casó quien bebe ya así de sencillo ya usted empeñó su palabra y esa palabra que usted empeñó debe de cumplirla cristo dice vuestro sirve de ser si vuestro no debe ser no usted dice una cosa y no lo hace está pecando ya por ejemplo en Lima un pastor un pastor y uno de otra iglesia hermano que creo que es diácono son mis paisanos ya y gracias a Dios que sí sí conocen la palabra de Dios se ve que está en una iglesia que sí les enseñan no sé si a mi lado tampoco no le pregunté porque el siervo dios no es contencioso que a mí vean entonces me dice pastor yo no lo conozco pero yo sé quién es usted y son mis vecinos allá vecinos de mi mamá de mi papá ya ellos han nacido cuando yo tenía 10 años ya en Lima yo he venido a los 13 años a Lima después ellos nacen ya no me conocen físicamente pero han oído y saben que soy de ahí entonces me llamó uno y me habló lo saludé hablamos la familia de todo y después me llama otro también y me dice pastor soy pastor yo también dirijo una iglesia ahora señor quien vive ya incluso me habló de milagros ya y así me llama de vez en cuando después pastor yo quisiera conversar con usted me dice uno después el otro también me llama me ha hecho jubilando de tal que usted va a conversar con él yo también quiero ir a conversar con usted ya le dijo anda tal día y en la oficina un día que no es campaña vamos para hablar un momento cuando hay campaña no hay tiempo para conversar que me ven ya nos pusimos de acuerdo tal día a tal hora que los dos y siempre me ha llamado me recalcaban pastor tal día y tal hora como hemos quedado yo voy a estar allí el otro también que me ven incluso cuando llegué a Lima ya me llamó pastor ya está en Lima me dijo si justamente acabo de llegar y así para yo ir el día sábado nos íbamos a encontrar que me ven y si fue si fui yo estaba ahí leyendo la palabra de Dios y esperando le dije a los hermanos va a venir dos hermanos a visitarte que no son de esta iglesia pero son hermanos me avisa si los haces pasar que me ven y después me avisa y me dice pastor ha llegado uno de los que iban a venir pues no hay dos a ver tráelo a ese uno y lo llevo a la oficina hablamos lo saludé hablamos de la familia hablamos un poco de la iglesia gloria al señor y leí testimonio como surgió esta iglesia estaba contento y hablaba versículos bíblicos exclusivamente versículos bíblicos y eso a mi me gusta porque esta hablando la palabra sea de que iglesia lo importante es que te hable la palabra que me ven ya y hablamos ahí me dice sabe que pastor este Julán no ha venido porque se ha ido es constructor se ha ido a construir por ahí un trabajo que me ven ya no hay problema no hay problema pero en mi concepto ya yo pensé me acordé justamente de esto cuando empeñes tu palabra y no la cumples ve y humillate y dile porque no has cumplido que me ven uno se cumplió pero el otro no fue que me ven aleluya y quien no fue el pastor y quien si fue el diácono aleluya pero los dos hablan palabra de Dios los dos uno es diácono dirige un culto en su iglesia no se dejo jóvenes que destruyen y si tiene palabra pues tiene palabra de Dios y a mi me hubiera gustado tenerlo aquí pero no tampoco ni le invité nada le dije sigue adelante sigue destruyendo en el camino a los demás el justo sigue a su prójimo y todo eso lo sabía el que me ven aleluya y ya me pidió que hagamos una oración hicimos una oración se despidió y se fue y ella no me ha vuelto a llamar ahora señor quien me ven y el tampoco me llamo porque sabe que yo estoy ocupado aleluya quien me ven dice acá gloria al señor esto para todos los que prestan ya no solamente que prestan sino que ha empeñado su palabra así como el caso que le estoy diciendo ya hijo mío cuantos son hijos de Dios a usted le dice y a mi también hijo mío mire como Dios nos dice hijos míos que maravilla quien vive antes éramos hijos del diablo por el pecado ahora somos hijos de Dios por la santificación de Cristo Jesús Señor nuestro amén y Dios nos dice hijo mío si salieras fiador por tu amigo aleluya fiador fiador quiere decir que has fiado tu palabra en este fiador está de repente le pediste prestado ahí está fiador de repente no le pediste prestado pero te quedaste a encontrar en un lugar pero no lo pudiste hacer has fiado tu palabra que vive para que usted no lo tome que el fiador es que solamente el pibe prestado no usted puede ser fiador en cualquier cosa que vive un joven quiere casarse con una joven pero después uno de dos se desanima es un fiador también es un fiador que debe de humillarse y pedir perdón y decirle bueno ahí quedó que vive porque salió salió fiador que me ven si has empeñado tu palabra a un extraño también puede ser a un extraño usted no diga no ese no es el hermano ya yo no le voy a pedir perdón nada puede ser a un extraño que usted empeñó su palabra ya te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en tus dichos de tus labios haz esto mire Dios como nos primeramente dice hijo mío después nos aconseja que cosa lo que debemos de hacer y eso es lo que usted quiere hacer si quiere ser salvo haz esto ahora hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo que vive palabra bien clara que no hay ni por qué hay interpretación has caído en la palabra de tu prójimo ya ahora señor ve humillate y asegúrate de tu prójimo ve humillate usted tiene plata de repente prestada en un banco o algún motivo no puedo pagar vaya al banco y hable y diga que le dé un tiempo que cosa puede hacer o vaya orando haciéndose un ayuno de repente dios te puede liquidar la cuenta así es así eso hay varios testimonios en tumbes un testimonio que debía doscientos y pico de dólares de soles y a él tenía solamente sesenta mil soles pero él debía más de doscientos a un banco banco caja no sé qué cosa entonces él oró hizo un voto y se fue y le dijo pues que o sea le contó lo que le había pasado y que no tenía para pagar esa cantidad ya no tenía sólo tenía sesenta mil soles y como fue sincero con el que le había dado la plata con el banco o lo caja de exce lo que sea el hombre por supuesto que ahí intervino dios le dice tráeme los sesenta mil soles y te canceló tu deuda el hermano que ya iba a la iglesia se fue llevó los sesenta mil soles y le canceló la deuda que vive y por qué ha acontecido eso porque está haciendo lo que la biblia dice si usted hace lo que la biblia dice dios te va a ayudar pero si usted no va no se humilla como te va a ayudar dios si dios es dios de los humildes de los que dicen verdad que vive ya y no solamente eso fue y paga los los sesenta mil soles y no sé si es la misma persona o otra y le dice sabes que el banco te va a dar cien mil dólares y le dio los cien mil dólares imagínense estaba leyendo doscientos y pico de soles y el banco le estaba cobrando le había mandado orden de embargo pero el ayunó oró hizo un voto y se fue al banco hizo lo que la biblia dice ya y se humilló y le dijo que solamente tenía sesenta mil soles y que o sea que lo tolere que le ayude y el hombre le dice trae los sesenta mil soles yo te voy a ayudar y llevó los sesenta mil soles le canceló la cuenta más o menos como ciento cincuenta mil soles ya no le cobró y y finalmente le dice te voy a dar cien mil dólares y le dio cien mil dólares que me ven ese testimonio del hermano hay en tumbas no solamente eso acá también hay testimonios debían se ha ido a que vean su cuenta y ya no hay no hay cuenta ya está borrado que me ven quien opera ahí el señor ya su nombre pero haga lo que la biblia dice que hace lo que la biblia dice dios lo va a ayudar usted no hace lo que la biblia dice porque no está creyendo en la biblia ahí ahí se está está mal quien vive aprovechado eso para hablar sobre las deudas pero acá vamos a seguir donde va dice romanos trece ocho abra su biblia lo que dice romanos trece ocho gloria al señor aleluya que maravillosa es la palabra de dios romanos trece ocho a ver pásale el micro alguien gloria al señor jesús a ver a ver por ahí alguien después viene romanos trece ocho la palabra de dios dice así no debes a nadie nada sino el amados unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley amén amén está bien chiquito está bien chiquito ahí algunos no le toman importancia fue la palabra de dios jesús dice que él no ha venido para abrogar la ley ningún natil de ningún punto y menos y menos esa palabra no debes a nadie nada si usted hace eso su casa va a estar fundada sobre la roca viene émpito vientos ríos pero está en la roca no se cae y nosotros somos esa casa y cuando viene el agua cuando hay una prueba pasamos la prueba porque está escrito que vamos a ser probados y reprobados y si su casa está fundada sobre la roca porque usted hace lo que la vida dice no va a caer no va a caer sigue adelante y se salvó pero si no hace lo que la vida dice usted la lee sabe lo que la vida dice pero no lo hace su casa va a estar fundada en la arena viene una prueba y ahí se quedó ya me ven así de sencillo otro pasaje en segunda tres siete no es cuatro siete sino tres siete segunda tres tres siete vamos a ver que nos dice segunda tres cuatro siete ya sabe lo que dice que dice en cuatro siete alguien sabe o no segunda tres tres siete a ver quien sabe lo que dice en cuatro siete de primera tres tres levanta la mano levanta la mano el que sabe aleluya oiga pero si acabamos de hablar o no se acuerda que si hablamos acabamos de hablar y creo que han leído ahí públicamente a leer dios no nos ha llamado a inundicia dice primera tesolensenses cuatro siete sino a santificación el que no obedece esto no desecha a hombre sino a quien a dios que nos ha dado el espíritu santo o desobedece a dios quien vive y entonces acuérdense siempre yo estoy hablando no se acuerdan aleluya quien vive estoy hablando y no se acuerdan y yo le estoy como tomando un examen porque la vida dice ahora señor mire el estado de tus ovejas esfuérzate y mire el estado de tus ovejas a ver como están y señor las ovejas pues les abro y no se acuerdan que hacemos quien vive aleluya solamente queda orar nada más ya su nombre según tesolensenses ahora tres siete dice la palabra de dios a ver quien le va a beber y escuche lo que el versículo bíblico y lo que hablamos graves quien vive a ver que dice la palabra tres siete tres siete porque vosotros mismos sabéis de que manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente el ocho ni comimos de balde el ocho día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros amén para no ser gravoso este que se quiere casar y ya no se casa ese es gravoso aleluya ese ya va a ser gravoso y quiere y quiere casarse y le da buen buen testimonio a la familia de ser gravoso ahora señor aquí habla sobre el trabajo bueno el hermano dice que es bien trabajador aquí Pablo dice que es bien trabajador dice porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos seguimos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros y eso tiene que ser el predicador tiene que ser ejemplo no andar desordenadamente que te pueden decir alguna cosa no tiene que andar ordenadamente en luz ahora señor el ocho ni comimos de balde el pan de nadie aleluya que bien ni comimos en vano el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros ejemplo de Dios ese ejemplo tómale usted aleluya hay que trabajar no decir yo soy trabajador sino hay que hacerlo que me ven una cosa es decir soy trabajador y estar pidiendo plata y otra cosa es hacerlo y no ser gravoso con nadie que me ven eso es lo que dice Pablo yo no he sido gravoso con nadie y eso trato de ser de no ser gravoso con nadie que me ven yo no le digo que traeme un pavo que traeme un cordero nada para que al contrario no aleluya a veces hay hermanos que que bueno son dadivosos y a veces uno no sabe ni que hacer por ejemplo por ahí hubo una campaña por Olmos por ahí crean chivos y uno de por ahí creo que fue el dirigente le ofrece al que va a hacer campaña ha ido de acá y le dice hermano le voy a dar un cabrito para que lo preparen en su casa aleluya quien vive bueno malo no es pero bueno tampoco es entonces como hacemos ahora malo no es bueno tampoco es porque no es malo porque lo está haciendo partícipe de bienes porque le está predicando el evangelio porque eso dice acá y porque es malo porque la biblia dice que no recibas presente entonces para donde nos vamos porque el presente ciega a los que ven aleluya por eso que un nombre de dios cuando fue a un hombre que lo limpia la lepra namán le llevaba presentes el hombre de dios eliseo dijo no no me traigas presente no lo recibió y no le llevaba cualquier presente y porque no lo recibe porque la ley dice que el justo no reciba presente porque el presente ciega al que ve así es así no aceites coimas no hay no aceites que me ven por eso que eliseo no aceitó pero ya pero si el hermano te da un cabrito que hacemos ahora él te lo da y la biblia dice no te va a ir ni para allá ni para acá él llama por teléfono y pregunta si puede aceptarle o no puede aceptarle si yo me baso al antiguo testamento no puede aceptarle pero si yo me baso al nuevo testamento que es la gracia de dios ahí si puede aceptarle porque acá dicen que al que enseña la palabra de dios es este partícipe de alguna dádiva del que es enseñado pero no tratamos de buscar eso nosotros y cuando vaya algún predicador preferir no lo tiende no lo tiende porque el predicador se siente mal porque teme a dios yo le dije que lo reciba porque ella se lo había ofrecido no lo recibe también está despreciando la bendición de dios que me ven por eso la biblia se medita hay que meditar y nosotros no estamos para recibir presentes ni buscar que alguien nos dé alguna cosa no si alguien nos da bueno incluso uno le dice porque se moleste el hermano el hermano el amigo el amiga porque también no solamente hermanos a veces nos traen alguna cosa porque se molesta que me ven no no es ninguna molesta sino dios me hizo sentir que le traiga y si ella me dice que yo le sentí que le traiga que voy a decirle yo aleluya que me ven en en por allá por Anca había un hermano este hermano bien desordenado pero cada vez que llegaba me hacía presentes regalos me llevaba plátanos me llevaba naranjas me llevaba alguna cosa ya pero como era desobediente si iba a una iglesia si iba a otra iglesia si iba a otra iglesia gloria al señor entonces un día me llevo una cabeza de plátano bien madura aleluya pastor le he traído esto no te voy a recibirle porque eres desobediente llévate tu plátano y se lo llevó aleluya y y al siguiente día regresa pastor ha tenido un sueño me dijo Dios me ha dicho que si usted no me recibe y lo que yo le traigo usted va a perder la bendición así es así ya tráemelo entonces le dije que me aleluya y se salvó pues el asadio se salvó después tuvo un sueño él que ya estaba en el cielo y que habían varias iglesias varias iglesias aleluya y había un nombre de blanco que le decía a cual cual es tu pastor le decían y él no se acordaba no se acordaba cual era su pastor cada iglesia tenía su pastor y a él le preguntan cual es tu pastor a que iglesia perteneces y él no se acordaba ya porque él en la tierra andaba si es un miembro de acá pero él visitaba otras iglesias porque ella había conocido creo el evangelio en otras iglesias que me ven y se iba a visitarlos entonces como se iba a visitarlos por eso cuando está arriba él no sabe cual es su iglesia porque la tierra tampoco no sabe cual es su iglesia llega a la cosecha pero no sabe que es esa es su iglesia porque él está en otras iglesias también que vive entonces que está haciendo el señor dándole o sea aconsejándole que no debe andar así porque si no arriba no va a saber de cual iglesia es de ahí para adelante no se fue a ninguna iglesia y le prohibió a sus familias que ninguno de otra iglesia dejen entrar a su casa sino solamente a los hermanos de la iglesia pendejo está la cosecha y cuando me mueran como ya estoy muerto no me dejen que vengan de otras iglesias sino solamente acepten los de la iglesia de la cosecha que me ven poco tiempo después se murió y los hijos se hicieron igualito no dejaron llegar a nadie llegaban porque lo conocían pues y las iglesias mundanas piensan que todos somos iguales no no somos todos iguales que me ven aleluya y se salvó llegó cantidad de gente de lima no sé de adónde o sea un velorio pero tremendo que nunca había visto con carros no sé cuánto pero al final él se volvió cuando atuve ese sueño que le pregunto un hombre de blanco cuál es tu pastor donde está tu iglesia que es caminando así como son ambos y él no sabía cuál era su iglesia aleluya y se podía perder entonces de allí para adelante tomó esa decisión de no andar de iglesia sin iglesia sino estar en la iglesia apenas junto a la cosecha que me ven a su nombre a su nombre hay otro no dice aleluya ya primera de Timoteo 6 10 aleluya primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 glora al Señor y a quien puede leer glora al Señor a ver la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 6 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores ahí está aleluya está sin subir o no por eso usted tenga cuidado usted quiere enriquecerse no lo hagas no lo hagas dice la vida con tal de que tengamos alimento y vestido estemos dice Pablo tranquilos porque porque nadie hemos traído a este mundo y nada llevaremos y aquí dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero hasta la novia la pierdes este que se iba a casar perdió a la novia por el amor al dinero le pidió dinero a la novia que me ven aleluya y le pidió dinero a la novia otros ven de comida en su iglesia por el amor al dinero la comida es porque por el amor al dinero que digan que sorprenda diezmo es el amor al dinero que me ven porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe se extraviaron caminaron como ciegos y no están en el camino angosto de Dios están en el camino ancho se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores como dice Salmos 32 versículo 10 muchos dolores habrá para él impío así Salmos 32 versículo 10 primero dice no seas como el burro como el caballo sin entendimiento algunos por falta de entendimiento es que se extravió y muchos por por buscar dinero y que dice la palabra de Dios porque te afanáis del día de mañana no te afanes no ve las aves del cielo usted conoce las aves del cielo o no cuántos conocen las aves del cielo y cuántas aves del cielo tienen su fábrica su empresa su negocio ninguna se mueren de hambre no y por qué no se mueren de hambre porque Dios las alimenta Dios las alimenta y dice mira las aves del cielo que no siembran no ciegan y nuestro padre las alimenta y vosotros que sois hijos de Dios no harán lo mismo con vosotros hombres de poca fe ahí está el problema que me dicen por qué le pides plata a la novia por qué estás pensando de casante comprante una propiedad y la quieren comprar de solteros uno compra en la misma propiedad pero a dos nombres hay que ser bien loco parece que me ven eso se llama no tener entendimiento si yo me voy a casar cuando me casen si Dios quiere me puede comprar la propiedad que yo quiero pero no antes de casarme y parece que eso es como para tener una ligación y finalmente vivir unidos aunque la familia reviente que me ven aleluya no haga eso no haga eso no tenga amor al dinero que es el principio de todo a su nombre que yo ven hermano hermana y usted que se va a bautizar escuchando estas cosas sigue pensando en bautizar si o no si y aquí me bautizo ya es el 10 ya el amor a la comida también entonces el noviembre vamos a poquito alejando del amor a la comida y vamos a hacer todo el mes de ayuno que vive aleluya todo de pie vamos a grasa al señor aleluya se cansó no gloria al señor no se canse aleluya póngase de pie vamos levanta su mano ciertos ojos comienza así gloria 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 a dios gloria al padre gloria gloria brasa te doy señor por tu amor tu misericordia bendice señor bendice señor aleluya todos los presentes aquí para el santo tu palabra les ha hablado señor y aleluya salvan estas almas señor ayúdanos señor hacedor aumenta la fe señor ayúdanos en las pruebas en las luchas señor Jesús y reprendo demonios salgan demonios salgan demonios salgan en el nombre de Jesús y amén todos digan amén señor Jesús quiero hacer una oración para reconciliación y el que quieren también aceptar a Jesucristo puede hacerlo oyente la verdad usted que nos escucha y quiere aceptar solamente le falta aceptar a Jesucristo para que usted comience a ser un hijo de Dios y caminar como hijo de Dios levante su mano diga conmigo señor mi Dios Dios eterno y todo poderoso gracias te doy por Señor Jesús muertos señor Jesús límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del calvario que mi no mi vestimenta gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén amén aplauso para el señor Jesús da gloria a Dios aleluya lo